Maldolina de Oro 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ahora sí! ¡El tiro de juego por Perú! ¡Tiburón Gutiérrez de Bolivia! ¡Vamos, Odri! ¡Vamos, Tiburón! ¡Vamos, Tiburón! ¡Ahí está, Tiburón! ¡No, no, no, no! ¡No va a agarrar! ¡No va a agarrar! ¡Bolivia, Perú! ¡Vamos, Carmina! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Lidia! ¡Guerpo Pura! ¡Se ha hecho Pura! ¡Calpecha Pura, Joven Pura! ¡El medio, el medio! ¡Un puente, el medio! ¡Bueno, Lidia! ¡Bueno, Lidia! ¡Buena, Querida de la Tarde! ¡Vamos, sûr yáis de fondo! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos! ¡Vamos, Bolivia! ¡Vamos, Bolivia! ¡Vamos, 140, 3, 4! ¡Vamos, Carolina! ¡Vamos, Caroline! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos Lidia, vamos Carmina, vamos Chufribilga con Lidia, su sueño Claro, Chufribilga es Garbita Huiza Lidia, Lidia, Lidia Vamos Perú Lidia, Lidia, Lidia Ismael vs. Alfredo Chequia. ¡Ahí está! ¡Qué bonito, qué bonito! Las peleas continúan. Esta pelea programada, Alfredo Chequia por Chequimiltas y Niño Malo por Bolivia. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Bolivia! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¿Está bien? Nuestro hermano Boliviano ha venido con esa peleadita porque allá hay bastante quipincho. ¡Ah, para ir a saltar acá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos, Bamba! ¡Vamos, Rogelio! ¡Vamos, Bolivia! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos! ¡Vamos, Regacho! ¡Vamos, Mecerra! ¡Vamos, Mecerra! ¡Vamos, Mecerra! ¡Eso! ¡Pero derecho, Metele! ¡Pero derecho! Juan Pagelino de Perú, Rogelio Becerra de Bolivia. 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 ¡Me la apucha Jesús! Se levantan todos los acuantamos aquí... ¡Oh, sí! ¡Aún Brasileza se ve en la semana! ¡Ese es el voluntario de esta peciada, huel! ¡Másとか la madra me llega! ¡Bravo! ¡ convertimos con la maravilla! ¡Buenas maravillas son... ¡Buenas maravillas son... Y nuestra nueva chupitina Ahora estamos preparando... ¡Pero vs Bolivia! Ahí está la poquera, ahí está el romero, ahí está Bolivia, ahí está Perú, vaya Bueno Rafaelito, atentos jueces, solamente jueces en la cancha y los camarógrafos también un cantito, nada más, así como los de seguridad también atentos, bien sentaditos, están bien, todo bonito, vamos la zurrita, es el que no queda más por la zurrita, sino bastante siempre, bueno la zurrita, bueno Romero, bueno papá, en el recorte no hay la ubicación, no se convociona, claro, ahora se viene Efraín, Jesús Alberto Cachi, este es entonces Guantanelita, la... Corpazupa... Cachi, pulivete. No, 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 Corpazupa Guacabelita. Aba, Guacabelita, ah, vamos, Guacabelita de la barba. Oba y que nos sienta. Aba, no, 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 ahí remata. Ahora, nos mata. Ahora, eso, se le dice, unita más, unita más, unita más, unita más, unita más, unita más, ¡Buenos, vamos! ¡Buenos, vamos! ¡Buenos, vamos! ¡Mátale, mío! ¡Ay, está bien! ¡Atento, jueces! ¡1-1! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ale, ché! ¡Ale, ché! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Buenos, bueno, bueno! ...para el mejor boliviano, ¿no es cierto? ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Buenos, buen campanico! Bolivia, hoy vean esta bonita fiesta Si vienen los diamantes de Chichiviricas, Lolita López no hagan a Bolí.